Se generó esta madrugada y que sigue todavía allí en la zona de Lambaré. Hablamos del hallazgo del cuerpo de un hombre de 57 años dentro de la habitación de un motel. Él es un aduanero. Según los datos que se tiene, él habría ingresado dentro de este motel el viernes pasado ya en su camioneta. Ingresó específicamente en la habitación número 27 y luego él fue visitado por dos hombres, presumiblemente, que llegaron a bordo de un taxi. Es el dato que se tiene. Estuvo en esa habitación el viernes, el sábado y ayer también. Incluso llegó a pedir el desayuno, dice la información que se tiene. Y posteriormente la encontraron totalmente ensangrentado. En ese sentido, se encontraron varias cajas con pastillas, pero no encontraron heridas de bala. Lo primero que buscaron porque estaba totalmente ensangrentado y desnudo. Según lo que había manifestado ya preliminarmente el Ministerio Público, en este caso la fiscal Claudia Torres, que el hombre, como decíamos, ingresó solo a la habitación y autorizó el ingreso de esta persona. Bueno, aparentemente estas dos personas serían travestis, de acuerdo a los datos que se tienen. Y ahora se va a analizar el circuito cerrado para ver quiénes eran estas personas que ingresaron y que llegaron a bordo de un taxi. Como decíamos, el cuerpo estaba totalmente bañado en sangre, pero no se tiene indicios de heridas punzantes, tampoco cortantes, tampoco armas. O sea que ninguna otra evidencia de eventualmente haber sido agredido. La víctima hubo a Ponte Mercado de 57 años. ¿Está desaparecido desde el viernes? ¿Se denunció la desaparición? No, no, no. Lo que pasa es que como llamaban y no lo encuentran, o sea que los funcionarios de la habitación se comunicaban insistentemente con él porque ingresó el viernes. Pide incluso desayuno al día siguiente, pero como ya después no llamaban ni para pedir la cuenta ni para pedir absolutamente nada, entonces empezó a llamar la atención. Y como ya pasó bastante tiempo, entonces ellos sospecharon que algo pasaba y a partir de allí verificaron y encontraron eso y llamaron a la fiscalía. No sabemos en qué circunstancias se dio, no sabemos cómo salieron las otras dos personas que llegaron en taxi, no se tiene todavía mayores informaciones con relación a eso. Bueno, qué terrible situación, ¿verdad? Porque evidentemente acá estamos nosotros relatando un hecho en donde todavía la información es preliminar, ¿verdad? Ya el procedimiento continúa a esta hora, ya vamos a estar en vivo con Judith Colexa en segundito nada más para que nos confirme el hecho en sí, ¿verdad? Pero aquí, porque en un momento dado se habló de suicidio también, de una posibilidad de suicidio, pero se ve mucha sangre, que es lo que relataba Mario Bracho también y nos comentaba en el sitio, ¿eh? Se ve, se lo identifica perfectamente y mucha gente también lo identifica como un seguidor del club libre, inclusive que no sé si se encontraba dentro de la dirigencia o no, ¿verdad? Encontraron un carnet que decía socio vitalicio, pero los datos que se tienen es que sería un aduanero. Esa es la información. ¿El nombre completo retiramos? Se llama Hugo Aponte Mercado y tenía 57 años. Bueno, esta es la información, es la información que está en desarrollo en este momento. Hay que recordar que hay noticias que estamos confirmando todavía. Estas son las primeras imágenes que teníamos en la mañana ya cuando... Ahí está la fiscal, ¿verdad? Sí. El caso que ya está dentro de la intervención también del hecho en el día de hoy y que, bueno, la gente está bajo mucha lluvia. También fue la cobertura a primeras horas de la madrugada. Y retiramos esta información que nos decía Rolando, desde el viernes se encontraría él desaparecido y, bueno, y ahora la información, la última es la que lo encuentran muerto en este motel. La información está en desarrollo y que sigue todavía toda la prensa aguardando a ver qué es lo que está aconteciendo con este caso, ¿verdad? Ahora, el hecho, retiramos, pudo haber ocurrido en las últimas horas, ¿verdad? Entre el sábado y ayer, sí, porque el sábado de la mañana pidió el desayuno. Fue la última vez que se comunicó con los funcionarios del motel y a partir de allí ya no dio señales, no llamó para pedir la cuenta, no llamó para pedir absolutamente nada. Lo que se tiene es que habría autorizado ya ese viernes el ingreso de dos personas dentro de la habitación, la habitación número 27, donde él se encontraba, y estas personas habrían llegado en un taxi. Bueno, y aquí hablamos nosotros, personas que llegaron en un taxi y que tampoco se habla de que estén como testigos del hecho, ¿verdad? No, si no estaban, desaparecieron. Desaparecieron, desaparecieron. Claro, no estaba nadie allí. Seguramente van a ubicar, si es que se enteraron de que llegaron en un taxi, evidentemente se debe tener algún registro de ese taxi y más todavía las imágenes de circuitos cerrados para poder ubicar quienes eran esas personas, ¿verdad? Por algo salieron o no sé, ¿qué tipo de implicancia pueden tener en ese caso? Lo cierto es que esta persona apareció totalmente ensangrentada luego de ese encuentro que tuvieron allí dentro de ese motel. Ustedes me confirman si tenemos la nota con la fiscal ya y después, en todo caso, volvemos con Yudiko Leiza para actualizar los últimos. Pero si ya tenemos la nota con la fiscal que se hizo esta mañana tempranito, entonces podemos ya también ir actualizando a nuestra teleaudiencia de lo que está ocurriendo en el lugar, ¿verdad? Porque esta mañana tempranito ya para la mañana de cada día hablaba Yudiko Leiza con la fiscal. La escuchemos. ¿Cómo estamos? Sí, buen día. ¿Cómo están? Yolanda, Carlos, para toda la audiencia. O sea, aún no se puede determinar la causa de la muerte, tampoco estamos ante un hecho de determinar. En circunstancias extrañas se encontraron a una persona de sexo masculino de 59 años de edad, totalmente ensangrentada en esta habitación y con, bueno, varios indicios que no descartan cualquier hipótesis, ¿verdad? ¿No son heridas, cortes? Heridas, cortes, depunzantes, ni heridas no, propiamente dichas, ¿verdad? Pero sí mucha sangre en el cuerpo y también en la cama. ¿A qué se debería la sangre? Y esto vamos a determinar con precisión y exactitud con la autopsia, ¿verdad? Ya que en el diagnóstico preliminar la forense no pudo determinar porque no se presenta así prima facie ninguna herida. ¿Pero la sangre es donde sale, fiscal? ¿De la nariz, de la boca? De la nariz, de la boca y podría ser, no se descarta también, de la cabeza. ¿Qué encontraron en su interior? ¿Drogas? ¿Puede ser oídas alcohólicas? Se encontró bastante bebidas alcohólicas, cigarrillos, estupefacientes, concretamente marihuana. Y, bueno, esta persona ingresó el día viernes 31, aproximadamente a las 19.48 horas. Aparentemente ingresó solo, según los informes que me reportaron la gente de este local. Y, posteriormente, ese mismo día, a las 11 horas, el cliente autoriza el ingreso a la habitación de dos personas de sexo masculino travestis que permanecieron en el lugar, en compañía de él, hasta las 2 de la madrugada, el día sábado. Estas fueron las últimas personas, digamos, que tuvieron contacto con él dentro de la habitación. ¿Todavía no saben ustedes, fiscal, el tiempo que lleva de muerto? Y cuando la forense se constituyó esta madrugada, dijo que tenía una rigidez cadavérica un poco, digamos, avanzada. De hecho, la última comunicación que el cliente tuvo con personal de servicio de este motel fue el día de ayer, 2 de septiembre, aproximadamente a las 6 y media de la mañana, donde él pidió concretamente un vaso de leche y una botella gaseosa. ¿Cuándo eso fue en regla? A las 6 y media de la mañana del día de ayer fue el último contacto. El cliente, aparentemente, según las manifestaciones preliminares, que una de las señoras de nombre Miriam Núñez, que es la supervisora, manifestó que el cliente iba a retirarse ya al mediodía, porque cuando una persona queda, digamos, más de ciertas horas o de un día, va facturando en forma parcial. Entonces el cliente manifestó que al mediodía ya se iba a retirar. Lo cual no aconteció. Y a partir de ahí empezó a llamar la atención que no tenía contacto, no solicitaba ningún servicio, digamos, de refrigerio. Bueno, entonces, para hacer nada más, una comparación. A las 2 de la madrugada del sábado se retiran estas dos personas que mencionaba. Sin embargo, la última llamada que realizó él a la recepción fue a las 6 de ayer. O sea que hay muchas sospechas en torno, entonces, a las otras personas. 6.30, exactamente, 6.30. No coincide mucho eso. Y no, en este momento, como dije, estamos ante un hecho de determinar la autopsia que se va a realizar en el transcurso. Esta mañana va a ser bastante, digamos, ya reveladora para ver los indicios, porque la autopsia, de hecho, ya arroja un diagnóstico preliminar. Se toman todas las muestras necesarias. El patólogo informa posteriormente con un informe histológico y recién ahí se tiene un informe concluyente para ver la causa probable de muerte. Ahora, fiscal, por otra parte, por supuesto, de lo que tenga que ver con el cuerpo, sino más bien también el lugar. ¿Se encontró algo llamativo para ustedes? ¿Algún indicio de forcejeo? No, no, no. Para nada. Ningún tipo de rastros de violencia, forcejeo, nada, nada, nada. Bueno, gracias, fiscal. Muchas gracias. Bueno, Mario, Yolanda, Carlos, Televidentes. El cuerpo ya fue levantado, por cierto, y llevado hasta la muerte judicial para la autopsia correspondiente. Bueno, ahí está. El contacto, entonces, que tenía ya Judith Colexa con la fiscal, a Claudia Torres. Recuerde todos los detalles de este hecho que ahora llevan a la morgue para ver qué pasó finalmente, ¿verdad? Entonces, se nota mucha sangre en el lugar, Rolando, ¿verdad? Pudo haber sido una hemorragia, una descompensación también que tuvo la persona, ¿verdad? Hablaban también de un posible envenenamiento, una de las hipótesis que está manejando un envenenamiento, pero también pudo haber sido una muerte natural, alguna hemorragia, algún sangrado que tuvo y terminó en eso, ¿verdad? Decía ahora la fiscal, al domingo, el 2, ayer fue el 2, ¿verdad? Sí. Ayer a las 6 de la mañana pidió el desayuno, 6 de la mañana. En realidad pidió un vaso de leche y una botellita de gaseoso. Bueno, ahí está la información, entonces, esta es la información que vamos a seguir en la morgue. Lo que habría que saber es cuándo salieron esas dos personas que ingresaron. Sí, claro, claro, porque ya lo tienen que saber también esa gente que salió de ahí del lugar, identificar también a esas personas que salieron del sitio. Bueno, son las 6 de la mañana.